¿Dónde te has ido, mamita linda? Te ando buscando sin descansar Me ayuso ciego en mi lamento ¿Por qué no dueles? Dime por qué Regresa, amane, regresa pronto Ya no soporto este dolor Mis hermanitos, los más chiquitos Al ver que lloro, lloran también ¡Qué alegría los que tienen madre! ¡Qué tristeza los que no lo tienen! ¡Qué alegría los que tienen madre! ¡Qué tristeza los que no lo tienen! ¡Qué alegría los que tienen madre! ¿Qué tal amigos? Les saluda Miguel Salas En este Día de la Madre Dedícale a tu mamá una canción A través de Venezuela Miguel Salas Para este Día de la Madre Vamos a dedicar y también Hacer algunos saludos personalizados Por el Día de la Madre Ya lo sabes amigo Reserva tu saludo virtual De parte de Miguel Salas Para tu mamita Y para prepararle una canción Exclusivamente para tu mamá Bendiciones y feliz Día de Mamá Bendiciones y feliz Día de la Madre